Te dejaré En mi recuerdo De tus ojitos una mirada Y de tus labios una palabra Donde me digas te esperaré Te cantaré Lindo amor mío De despedida esta canción Porque no sé Si un día regrese O me perturbe otra ilusión Yo solo sé Que nuestro amor Fue muy ardiente A conocernos Y el recuerdo lo llevaremos Siempre grabado en el corazón Te alejaré Te dejaré Pero no piense lindo amor mío Que al despedir no te echa al olvido En mi recuerdo te llevaré Pero no piense lindo amor mío Que al despedir no te echa al olvido En mi recuerdo te llevaré Mi amor De despedida Te cantaré Lindo amor mío Pero no piense lindo amor mío Que al despedir no te echa al olvido En mi recuerdo te llevaré Pero no piense lindo amor mío Que al despedir no te echa al olvido En mi recuerdo te llevaré Pero no piense lindo amor mío Pero no piense lindo amor mío Que al despedir no te echa al olvido